¡Salvatiñis! El ¡Los ¡Los ...¡Balas ...¡N?? ¡Ce vlas ¡Los La verdad es que los dos me han perdido la vida y los dos me han perdido Cuando me puse a tu marido y me puse a tu marido Y me puse a tu marido y me puse a tu marido Okay, vamos a querer tu cara Se un canto más tenha Osa suka sopa, semámes Osa si hubiera Osa' si hubiera y se vaza, como si me ha reto ¿Poos hay una cuchurrónia? ¿Poos hay una cuchurrónia? ¿Efríjese, mongos? ¿Efríjese, mongos? ¿Te he reto en la casa? en la casa de la ciudad y en la casa de la ciudad El barrio, el barrio, el barrio, el barrio y en la casa de la ciudad no lo esperé nunca se me quedara una escobadura no lo esperé nunca se me quedara una escobadura con un burocín con una escobarina ero замpe Holder sino a白 Cristo se me quedara una escobadura me quedara una escobadura Enfiliése una vez y me esperé Enfiliése una vez Enfilié una vez y me quedé Me quedé y me quedé Y me quedé y me quedé Me quedé enfilié Me quedé enfilié Imagache más Me quedé muy sobre la parte给 la vida Me quedé enfilié Me quedé enfilié Més en el águacán. ¡Opa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!